Bienvenido a Kentalia, hoy os vamos a enseñar a realizar llamadas convencionales completamente gratis mediante nuestro dispositivo Android. ¡Vamos con el vídeo! Kentalia, el monstruo de las ofertas La aplicación que utilizaremos se llama Apptalk y lo podéis descargar completamente gratis desde el link que tenéis abajo en la descripción. Bueno, una vez entro, como veréis, pues si es la primera vez que entramos nos pedirá que insertemos tanto nuestro correo como un nickname o un nombre de usuario. Bueno, una vez hecho nos aparecerá esta interfaz en la que primero tenemos esta pestaña de hamburguesa que nos muestra todas las funciones de la aplicación y luego aquí arriba tendríamos un marcador. Desde aquí podremos marcar los números a los que queremos llamar o directamente buscarlo en nuestra lista de contactos. Esos créditos podemos obtenerlos gratuitamente pulsando aquí y luego en este botoncito. Ahora nos mostrará dos opciones, comprar créditos o ganar créditos gratis. Yo os aconsejo que pulséis ganar créditos gratis y nos aparecen distintas ofertas con las que podremos obtener esos puntos o créditos para después canjearlo en llamadas. Por ejemplo, vamos a pulsar en la opción de Special Credit Offers. Aquí, como veis, nos dan distintos puntos por instalar cualquiera de estas aplicaciones. Por ejemplo, si instalamos la aplicación de Game of War, nos van a dar 175 puntos, lo que equivaldría a unos cuantos minutos de llamada gratuita. Luego también podremos ganar crédito, pues por ejemplo, viendo un vídeo o realizando otras ofertas como esta, en la que nos aparecen un montón de aplicaciones. Y bueno, si instalamos todos, pues tendremos un montón de créditos y nunca nos va a hacer falta para realizar las llamadas. Por ejemplo, podéis ver que por instalar esta aplicación nos van a dar 191. Por instalar esta otra, 16. Por esta otra, 6. Y bueno, si vamos sumando, nos dan al final muchísimos minutos. Y después podréis desinstalarlas todas sin ningún tipo de problema. Una vez que hemos conseguido los créditos, como os he dicho antes, venimos aquí a la pestaña principal y le daríamos aquí en el botoncito del marcador. Una vez dentro, podemos tanto marcar el número al que queremos llamar, como buscarlo en nuestra lista de contactos pulsando aquí encima. Y bueno, seleccionaríamos el contacto que queremos y le damos ahí al botoncito de llamar. Y sí, es así de simple y nos va a ayudar a ahorrar unos cuantos euritos en nuestra factura. Y esto ha sido todo por hoy. Ahora también deciros que podéis visitarnos en Kentalia.com, donde encontrarás el mejor precio del producto que estés buscando. Ya sea un móvil, una tableta, un televisor, etc. Esta web analiza los precios de los productos en las tiendas más confiables de internet, como Amazon, AliExpress, etc. De modo que puedes comprar donde más barato está. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para apoyarnos el trabajo y suscríbete pinchando aquí para que no te pierdas ningún vídeo nuestro. Nada más, ahora te dejo con otro par de vídeos que al igual que este seguro que te gustan. Hasta el siguiente vídeo.